Dicen que todos quieren ser mexicanos en alguna ocasión Tanto que la muerte vino y aquí se nos quedó Mejor anda aquel que ya se lo llevó Esto explica el por qué jamás volvió Ten cuidado con una manda a pedir Pobre de aquel que no la ha podido cumplir Toma considerada a la santa Obviene canciones de dinero, le encanta Serial, sincero, papuena, racha, veladores, tequila, flores Y tabaco, rezo, sin farsa En pareja tú hay que saltar en las avenidas Tenemos estatuas, es lo único seguro en la vida Desde que un ser nazca Oh mi gran niña bonita, es mi vida más bendita No me desampare ni de noche ni de día Sin ti no hay luz, tan solo me perdería Contigo voy a todos lados, me pongo en ti amparado Mi alma está segura, mi destino tejes Te pido madre mía, por favor no te alejes Tu luz de mí no apartes, mi dulce madre Ven conmigo a todas partes Somos un ser para ti desde que abrimos los ojos Perdona mis pecados, mis errores, mis enojos Bajeando mis pasos sin dejarme caer Contigo no fracaso, veo todo con fe Me brindas protección y eso me encanta Mi día a día se completa pues tú nunca me faltas A ti me debo lo que soy Y hay quien se espanta No es 13 de diciembre pero a diario es día de la santa Santa muerte me protege desde que nací No jugamos ajedrez pero tomamos el mí A ti me debo mis logros contigo Yo renací, aquí estaré sonriendo cuando toque mi fin Conoces todo de mí desde mi inicio hasta llegar mi fin Tan bondadosa que curas el dolor agonizante Por eso te los has llevado a otra parte Sin miedo a los peligros que se me presenten En tus manos voy y todo se invierte Eres mi fiel acompañante y mi testigo manifestante Te estigmatizan por ser demasiado injusta Pues pensar en ti, eso no les gusta Aman la vida en última instancia porque les asusta A diferencia del amor resultas más justa Eres una gran llave universal Que la ignorancia te hace ver con mal No entienden cuál es la situación entre los dos No saben que no eres relación Eres amor, pero... Santa muerte me protege desde que nací No jugamos ajedrez pero tomamos el mí A ti me debo mis logros contigo yo renací Aquí estaré sonriendo cuando toque mi fin Santa muerte me protege desde que nací No jugamos ajedrez pero tomamos el mí A ti me debo mis logros contigo yo renací Aquí estaré sonriendo cuando toque mi fin Me sonriendo cuando toque mi fin A ti me debo lo que soy mi dulce madre Cuando toque mi fin Por favor no me desampares como lo tienes haciendo Cuando toque mi fin A ti me debo y a ti me entrego A ti me damos ajedrez pero tomamos el mí A ti me damos ajedrez pero tomamos el mí A ti me debo mis logros contigo yo renací Aquí estaré sonriendo cuando toque mi fin A ti me debo mis logros contigo yo renací Aquí estaré sonriendo cuando toque mi fin A ti me debo mis logros contigo yo renací Yo habíanotle a mi fin Sobre mi fin A ti me debo mis logros contigo yo renací A ti me debo mis logros contigo yo renací Un Con소년